Por ahí no sé si ustedes vieron algunas publicaciones en las redes sociales que pirañas están precisamente en el lago de Yarinacocha, en San José, en todas partes y bueno, nosotras teníamos que comprobar si están o no están, así que como de película. Exactamente, estamos por ahí con un poco de nervios, pero obviamente ustedes saben que tenemos que estar en todas las de la selva. Pone hasta ahí, hasta con las pirañas, así que vamos a ver la siguiente nota. Hola chicos de La Cero Pone, el día de hoy estamos aquí en San José, esta laguna pues muy conocida de nuestra región de Ucayali, pero hoy día no solo hemos venido a deleitarnos de toda esta vista, de toda esta frescura, la calidad humana, sino hemos venido por algo más. Las pirañas, hay un temita que está otra vez por las redes, en controversia, que en el balneario de San José hay pirañas, algunos ya tuvieron unos casos de mordeduras, a mí también una vez me mordió, pero vamos a averiguar qué tan ciertos son estos mitos de las pirañas. A ver, vamos a ver, Ariana. A ver, a ver. Vamos. Bueno chicos, y hemos venido bien preparadas con nuestra GoPro para poder identificar esos pescaditos que muerden a las personas. Y aquí nosotras, la carnada. Vamos a ver. Estamos nosotros con la cámara de la selva Pone, investigando sobre las apariciones de las pirañas. Si usted sintió acá en el balneario que les pica algún pescadito. Ah, bueno, este, por ahora que estamos viviendo seguido, estamos, mi hija está con dos veces, se ha mordido, pero no es muy grave, ¿no es cierto? Pero ahí vamos, pues hay que tener mucho cuidado al momento de bañarse acá con los niños, más que todo, ¿no? Bueno, estoy muy agradecida de que ustedes también estén tanto acá, ustedes, bueno, con nosotros, ¿no? Sí. Sí. Es que mi hija también la mordió en la barriga y en la pierna también. ¿Esos son pirañas o pescaditos? Bueno, digamos, la gente dice que es piraña, como acá le llamamos nosotros en la selva, la paña. Cuéntame si ha sentido algún tipo de mordedura dentro del agua o no. Sí, siempre sucede, normalmente a los turistas es que les da, es una manera de salud de la selva acá. Ah, eso salió, o sea, no son pirañas que quieren comer. No, son cuentos antiguos, pero no, ya esta laguna ya se ha modernizado, ya no hay pirañas. Cuenta a todos los que nos están viendo que me van a visitar y que no tengan miedo a las pirañas porque no hay nadie que les pueda morder acá. Definitivamente, la evidencia son las personas que estamos acá, no sucede nada, estas aguas están ya purificadas y santificadas por nuestro altísimo Dios. ¡Dios mío! Entonces, ¿no? Nosotros seguimos disfrutando. Exacto, correcto. No hay nada. Más al fondo está bien. Espérate, espérate. Quiero cambiar mi expresión. ¿Qué ha pasado? Un pequeño pellizco a sentir. Tal vez haya algo por ahí. Pero me acabas de decir que no hay nadie, está purificado. Retiro lo dicho. Cuéntame, por favor, si has presenciado algún caso de mordeduría de pirañas. Sí, señorita. La semana pasada habían venido unos grupos de chicos de la universidad y se estaban bañando ahí. Y de pronto han comenzado a salir con el dedo grande, bien mordidos, un pedazo de carne se los había llevado a la piraña. ¿En serio? ¿Vos has estado aquí presenciando todo esto? Y los chicos de Salva Vida, ellos le han dado los primeros así, le han curado la herida para que ya no siga sangrando. Y ya no se metieron a la cocha. ¿Tenido miedo? Sí han tenido miedo después de la experiencia, han tenido miedo. Y esa ha sido la única experiencia aquí en San José o ya has visto otra experiencia. Sí, siempre hay mordeduras de pirañas acá, siempre. O sea, ¿no es reciente esta noticia? No es reciente. ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Que no salgamos con nuestro pin completo, por favor, cuéntame. Acá lo que los chicos te recomiendan es que entres a la laguna sin comida. Si entres con comida, lógicamente que la piraña te va a comer, te va a masticar. ¿Cómo que va a comer esa piraña? Dios mío, me haces asistado. Pero, ¿qué otra recomendación darías a los turistas, a las personas que vienen a visitar y obviamente a bañarse para que las pirañas no les muerdan? Ah, bueno, si van a estar dentro de la laguna, tienen que estar en constante movimiento porque si se quedan tiesos, ya pues ahí va a venir la piraña a comerse el dedo. Ay, Dios mío, así que ya saben, hay que tomar la precaución y si van a comprar algo para comer como estas deliciosas empanadas que lo hagan afuera del agua. Sí, exactamente, si van a comprar las empanaditas que lo coman acá afuera, nada de comida en el agua. ¿Empanadas puede atraer a las pirañas? Claro, pues si se llevan a comer, van a comer, pues contale empanadas, les va a comer. Empanadas, hay empanadas de yuca, bien calientitos, bien ricos. Hay empanadas, empanadas, bien ricos, calientitos. La gente ahorita tiene mucho miedo de lo que puedan sentir en las profundidades de San José. Cuéntame, ¿qué estás grabando? ¿Pirañas? Sí, casualmente se tiene que comprobar, pero no sé, me da miedo meterme más, me muero. Entonces, sí estás al tanto de las noticias que hay pirañas acá en San José. Claro, sí, eso viene a comprobar. ¿Nunca te mordió alguna anteriormente? No. Bueno, ¿qué pasaría si por ahí como que sientes una mordida? ¿Volverías a meterte, aconsejarías o tomarías acción? ¿Qué tiene? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le acabo de picar una piraña a nuestra conductora, mientras yo estoy entrevistando a otra chica. Vamos a entrevistarle. Un pescadito. O sea, yo estoy buscando personas víctimas y para que Nikita sea la víctima, ¿qué ha pasado? Ay, Dios, chicos, fuera de bromas, de verdad, fuera de bromas, este tío pescadito es un video, adiós. Es que eso es pescadito, no es piraña. Ay, ok, pero muerde. Chicos, ya me ha asustado, ya no quiero, ya acabo la nota, vámonos, vámonos. Ay, ok, pero me ha asustado. Ay, ok, pero me ha asustado.